Es uno de los eventos de mayor oportunidad para los pequeños y medianos productores del calzado de El Porvenir, quienes ya se encuentran sacándole provecho a la coyuntura del calzado a puertas del verano 2014. Este cuero que es nuevo, la mayoría lo sacan sintético, pero este es cuero, estos colores son nuevos y este es cuero. Cuero, cuero, nuevo, cuerida, material bambanó. Cuero, y la planta es caucho también. ¿Y a cuánto le encuentro el parro? Treinta y cinco. Este modelo es la planta de la planta de gomita y es cuerito y son modelos nuevos que recién están saliendo. ¿Y a cuánto lo encuentro? Por veinticinco soles. ¿Por veinticinco soles nada? Por veinticinco soles, variedades de colores tengo. ¿Calidad? La calidad es buena calidad, mi amor. Ultimamente yo no me voy a poner esas sandalias. No, pero puede llevar para su hija. Hay para todos los gustos, todos los colores y propuestas para hacer la combinación perfecta de acuerdo a la ocasión. Lo mejor de todo para los amantes del cuero es el precio. Las gomas. ¿Gomas? Se ha puesto mucho... ¿Por qué? Porque pesa menos... Pesa menos y es más durable. ¿Es más durable? Claro, goma es más durable. Por mayor, cuarenta y cinco. ¿Y la unidad? La unidad cuarenta y ocho. ¿Cuero, cuero? ¿Cuero, cuero, cuero? Cuero nacional, cuero peruano. No tenemos ningún tipo de sintético, forro de badana, como usted verá, suela. Los productos, todos son peruanos, de primera calidad. ¿Y a cuándo le encuentro este zapatito que está bien curio? A la calzafería le estamos dando seis, cinco y en el stand están ocho, cinco. Lo importante es que son miles de comerciantes que una vez más se ven beneficiados con esta edición de la calzafería, cuyos organizadores pretenden la venta de dos millones de soles, debido a la reducción de la producción en un 10% y la presencia de importaciones que amenazan a la producción local.